Hoy Tito V viene con ganas de guerra, hoy el Tito V viene con uno de esos debates, el cual pues una amplia mayoría está de un bando, pero hay una pequeña minoría la cual se ofende mucho, le duele mucho esa opinión de la mayoría. Y hoy venimos aquí a dejar las cosas claras, porque vengo con una opinión que va a tocar los huevos a todo el mundo. Bueno, tío, nada más, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debate, o bueno, más que un debate, una opinión. Porque ya sabéis que los debatiños en el canal del Tito V son un poco, pues bueno, pues me dais vuestra opinión sobre un tema y yo os respondo y además doy mi opinión. Hoy no, hoy Quinto viene dictatorial, viene a dar su opinión. Pero Quinto, ¿cuál es esa opinión que quieres dar? Dinos de qué viene el tema de hoy, venga, que no tengo todo el día. Pues bueno, nada más, hoy viene... No, espera, 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 primero voy a enseñaros una cosa que me ha llegado, porque merece mucho la pena. Bienvenido a la secta. Mirad el tamaño de este bicho, por el amor de Dios, o sea, lo siento Nakama, soy fan, soy el número uno de la religión de los Roronoa porros. Es imposible que, aparte de un tatuaje, de un Goda sujetando un Roronoa porro, de una resina de más de 100 euros de un Roronoa porro y un mini Roronoa porro comprado en Japón, es imposible que al ver esto en los anuncios de Instagram no me lo comprara. Pero bueno, una vez enseñado eso, ahora sí que sí, Nakama, es el vicecapitán de los Mugiwara. ¿Quién es? Pues lo primero que quise hacer, obviamente y a modo de sin chivar que era un vídeo ni nada para que la gente no estuviera acondicionada, fue hacer una encuesta, en este caso en YouTube, aquí, en esta plataforma que todos amamos. Lo hice y con una muestra de 25.000 personas que votaron, estos fueron los resultados. Nami un 12%, Roronoa Zoro un 81% aplastante, otro Mugiwara un 1% y no hay capitán, no hay vicecapitán, perdón, 7%. De 25.000 votos, 20.200 fueron para Roronoa Zoro. Parece ser que hay un amplio consenso en general, en toda la comunidad, con que Zoro es el vicecapitán de los Mugiwara. Y yo vengo aquí a discutir un poco, porque también ha habido mucha gente que defiende el hecho de que Nami, al ser un poco la navegante y quien de vez en cuando pone un poco de orden en la tripulación, es la vicecapitana real. Obviamente este vídeo es una opinión, con lo que todo lo que vaya a decir viene desde mi propio criterio, mi opinión y en base a lo que he visto y lo que yo entiendo como un vicecapitán. No quiero decir que esté diciendo la verdad absoluta, sin embargo, creo que se puede tener en consideración lo que voy a decir. Pero Nakama, antes de empezar con todo este análisis y esta opinión, me encantaría pedirte que si no estás suscrito al canal, vayas ahí debajo, le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y ya sí que sí, una vez dicho esto, vamos a ver por qué Tony Tony Chopper es el vicecapitán de los Mugiwara. Es broma, es broma. Como buen fanboy de Zoro, sí que diría que es la primera persona en la que Luffy confiaría, porque Oda ha hecho grandísimos esfuerzos por demostrar que Zoro es algo así como el perro más fiel de Luffy, su mano derecha, pero no por ello un vicecapitán. Y es que mi respuesta no se encuentra dentro de ningún Mugiwara por un motivo muy sencillo y es porque en la tripulación de Luffy no hay un vicecapitán. Pero Quinto, puede ser que haya alguien que se asemeje un poco y se acerque un poco a vicecapit... ¡No, no hay! Vamos primero a entender lo que es un vicecapitán, por lo menos desde lo que yo entiendo de qué es un vicecapitán y vamos a ver si estamos de acuerdo. Un vicecapitán es aquella persona el cual tiene el rol de que cuando el capitán no está disponible, no está en la tripulación por el motivo que sea, ese vicecapitán es quien toma el poder y las riendas de la tripulación. Es decir, si no está Luffy, ¿quién toma el mando? ¿Vosotros habéis visto que cuando Luffy está fuera de cobertura por cualquier razón, sea Zoro quien se ponga a dirigir y a dar órdenes a los demás Mugiwaras? ¿O has visto a Nami hacerlo? Efectivamente, dirás que sí. ¿Por qué? Porque todos los Mugiwaras lo hacen en mayor o en menor medida. Lo hemos visto hacer a Nami dirigiendo el Susan Sani en muchísimas ocasiones o incluso poniendo las pilas a personajes que no son Luffy, como por ejemplo a Sanji en Whole Cake dándole ese sopapo tan famoso que vimos. También se lo hemos visto a Jinbe, no solamente tomando las riendas también del Susan Sani al igual que lo hizo Nami, sino que incluso siendo Luffy todavía no capitán de Jinbe, este ya se encargaba, por ejemplo, de abrirle los ojos a Luffy cuando murió Ace post-Marinefort o haciéndole de protector absoluto dentro del propio Marinefort cuando Luffy estaba totalmente ido e inconsciente. Y de Zoro también tenemos, recordemos ese clásico momento en Water 7 cuando Luffy y Usopp estaban discutidos, que fue Zoro quien se puso serio y ordenó a la tripulación una amenaza bastante clara. Y es que no podían permitir que gente como Usopp o cualquier otro Nakama, en principio, pues tuviera el gusto de dudar así de Luffy y de chantajearle tanto y de, ahora me voy de la tripulación y ahora quiero volver. Y amenazó con que si Usopp volvía a la tripulación, siempre y cuando el propio Usopp no pidiera perdón por todo esto, sería él mismo, sería Zoro quien abandonaría la tripulación. Esto hizo que todos los Mugiwaras abrieran los ojos y se dieran cuenta de lo grave que era lo que estaba haciendo Usopp y fue gracias a Zoro. Es decir, si nos ponemos a ir mirando situaciones por situaciones, casi todos los Mugiwaras o una gran parte de ellos han tenido el rol de un vicecapitán, es decir, de abrir los ojos a Luffy, de cuidar de Luffy o de cuidar de los demás Nakamas cuando Luffy no estaba en esa situación. Y sí que puede ser que haya tal vez Zoro un 5% más que Nami. Vale, perfecto. Pero si ahora en vez de preguntaros quién es el vicecapitán de los Mugiwaras, los cuales pues la encuesta deja claro quién consideráis que es, si os hago la pregunta de si no estuviera Luffy, ¿quién tendría que dar las órdenes en la tripulación? Aquí seguramente los resultados de la encuesta variarían mucho. Había gente que seguiría votando por Zoro, habría mucha más gente que votaría por Nami, por Jinbe o por Sanji, mientras que habría seguramente otros rezagados que podrían votar, por ejemplo, por Nico Robin, Chopper o lo que sea. Sin embargo, el rol ya cambiaría bastante y las votaciones serían totalmente diferentes porque hay mucha gente que no vería a Zoro, por ejemplo, con la capacidad de dar órdenes de a dónde dirigirse en barco si no estuviera Luffy. Eso lo diría Nami. O por ejemplo, en una situación en la que Luffy no está y hay que proteger a los Nakamas, pues Zoro sería el indicado. Mientras que si no estuviera Luffy, el cual, bueno, no se encarga especialmente de hacer planes, sino de joderlos, pero realmente es el capitán y es quien da el visto bueno a los planes. Pues si no estuviera Luffy para dar el visto bueno, ¿quién planearía ese plan y quién le daría el mismo visto bueno? El propio Jinbe, el cual es el estratega número uno de los Mugiwara. Luffy no necesita un vicecapitán que le sustituya. Luffy necesita un conjunto de Nakamas, los cuales sean capaces de cubrir las cosas que Luffy no es capaz de hacer ni nunca será capaz de hacerlo. Una navegante que le lleve desde lo más alto del mundo como Skypiea hasta lo más profundo del mundo como la isla Jojin o, por supuesto, Laftail. Un cocinero que le llene el estómago como él no sería capaz de hacerlo, como ya vimos ahí en ciertas situaciones donde no estaba Sanji. Un timonel con experiencia que dirija el barco con la ruta que Nami anteriormente ha trazado o un médico que traiga salud, un músico que traiga alegría y guerreros que puedan pelear o incluso proteger a los Nakamas más débiles cuando no esté el propio Luffy para hacerlo. No existe un vicecapitán porque literalmente todos son vicecapitanes en esta tripulación, ya que cada Nakama de Luffy tiene una aptitud digna de un gran pirata las cuales el propio Luffy no tiene, como son la navegación, la cocina, la música, la carpintería o incluso la capacidad de cuando él no esté, tener a alguien ahí, tener un perro fiel el cual proteja a sus Nakamas y haga que las misiones salgan adelante. De esta manera es como la que yo me he dado cuenta de que aparte de que Luffy no necesita un vicecapitán porque puede confiar en todos por igual, Luffy lo que necesita son Nakamas que cuando Luffy coge de un lado esté alguien ahí para empujarle y llevarle hacia el centro, golpes de realidad que le da Jinbe, la navegación de Nami para saber a dónde ir, etc. Y es que esto es muy bonito porque si juntamos todos los Nakamas nace lo que sería el concepto de un pirata perfecto. Luffy no es un pirata perfecto, sin embargo si juntas a todos los Mugiwaras es cuando surge el pirata que todo el mundo le gustaría tener en su tripulación. Un pirata que sepa cocinar, que sepa navegar, que sepa entretener a la tripulación con música, que sepa de carpintería, de timonel, de navegantes, que sea fuerte combatiendo, que sea capaz de descifrarte todos los misterios del mundo con un lenguaje pues que es imposible de descifrar y que en el mundo de la piratería de One Piece hace falta. Y por esto mismo pienso que Oda en ningún momento ha querido distinguir de vicecapitanes y capitanes y uno de los mejores ejemplos está en el SBS 102 de One Piece donde Oda de un plumazo quitó las dudas de si Zoro era o no era el vicecapitán porque es donde está el mayor misterio en Zoro. En uno de los capítulos que concierne a este tomo 102, Oda trajo un color spread que veíamos pues lo que en principio podían parecer todos los vicecapitanes de la tripulación de cada uno de los Yonkou o de personajes muy poderosos. Veíamos a Silver Reiglit, a Scooper Gavan, a King, a Katakuri, al propio Zoro que era lo más destacable de todo dentro de esta situación y aquí con esa imagen es cuando todos pensamos ya está, están todos los vicecapitanes, pues Zoro es el vicecapitán. Hasta que Oda decidió rompernos un poco esa ilusión a los fanboys de Zoro y respondió lo siguiente a la pregunta que ahora mismo voy a leer de un Nakama. Hola Odachi, a juzgar por el color spread del capítulo 1031, el número 2 de la banda de los Piratas Hearth es Beppo, ¿verdad? Es una gran sorpresa para mí ya que pensaba que los tres, Penguin, Sachi y Beppo, estaban al mismo nivel. Eso significa que de entre ellos tres, Beppo en su forma Zulon es el más fuerte y aquí Oda, sin necesidad alguna de meter a Zoro de por medio, lo metió para dejar claro que no es el vicecapitán. Atentos a la respuesta de Oda. Te refieres a esa portada, ¿verdad? Al igual que Zoro, no todos los que aparecen ahí tienen el título de vicecapitán. Simplemente tomé al azar a esos número 2. Normalmente Penguin y Sachi serían más de ayuda en alguna pelea, pero tomando en cuenta la forma Zulon de Beppo, ellos no son rival para él en términos de combate, eso lo reconozco. Nos destaca que pilló de una manera un poco aleatoria, aunque sí que se puede considerar que pilló a los más fuertes de la tripulación, para formar todo ese panel. Y es verdad que, por ejemplo, Raylith sí que es el vicecapitán. Sin embargo, no sabemos efectivamente si Beppo es el vicecapitán de los Piratas Corazón, de Trafalgar Low, o por ejemplo tenemos los Junko con sus subordinados, los cuales realmente, aunque sean primeros oficiales entre comillas, o los comandantes más fuertes, no son vicecapitanes. Por ejemplo, sale Marco el Fénix, que no es el vicecapitán. Es el comandante de la primera división, perdón, de Shirohige. O sale Katakuri, que es el comandante dulce más fuerte de todos. Pero eso no quiere decir que tenga un puesto por encima de los otros comandantes dulces como Smoothie o como Cracker. Y lo mismo pasa con King, el cual es una calamidad, al igual que lo son Queen y Jack, pero no están por encima entre ellos. Con lo que en este caso con Zoro estaría pasando lo mismo, con la diferencia de que en lugar de solamente con tres comandantes, es con todos los Mugiwaras. Zoro es el más fuerte de todos, al igual que King o Katakuri o Marco el Fénix son los más fuertes de cada tripulación. Y por eso, pues, se pueden medio considerar vicecapitanes, pero a ojos de Oda y oficialmente no lo son. Y en los Mugiwaras no es una excepción. En los Mugiwaras, Luffy tiende como más fuerte a Zoro a su lado y de hecho es considerado una de las alas del Rey de los Piratas junto a Sanji, pero no por ello quiere decir que sea el vicecapitán como sí que lo es Silver Raylit en la tripulación de Goldie Roger, como ya confirmado estaba desde el minuto uno que apareció. Esta es mi opinión. Me encantaría que vosotros en los comentarios pongáis qué es lo que pensáis respecto a esto, si aunque a ojos legales no sea vicecapitán sí que lo consideráis de verdad, si no lo consideráis, si lo que he dicho os ha hecho pensar un poquito y realmente ver cómo efectivamente, aunque Zoro sea un poco el que más porcentaje de vicecapitán pueda tener a nivel de fuerza, de que fue el primero en entrar en la tripulación y demás, realmente hay muchas cosas que Zoro como vicecapitán no puede hacer que otros Mugiwaras sí. En resumen, sea lo que sea, me encantaría que comentarais ahí debajo qué es lo que pensáis, si os he convencido, si no os he convencido, si entendéis lo que digo pero no estáis de acuerdo, lo que sea. Hasta aquí llegaría este vídeo de opinión Nakamasuelis, creo que sí, ha quedado un poco más cortito de lo normal, pero bueno, no pasa nada, espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que ya hemos pensado un poquito, espero vuestro comentario ahí debajo y como siempre os digo, si os ha gustado el videíto Nakamas, ayudarme a seguir creciendo este año, hay que llegar sí o sí a los 200.000 Nakamas. Confío en mí, confío en vosotros, tenéis que ayudarme, así que si no estáis suscritos todavía, dadle amorcito al canal Nakamas y nada más, nos vemos pronto con muchísimo más contenido Nakamas. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.